Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Soy Marcelo Di Marco y les voy a contar una cosa interesante que pasó el otro día en un taller. Un escritor primerizo, por esto es especial primerizo, se titula este video, que trajo un cuento, digámoslo así, un texto. ¿Por qué? Porque esa historia que él quería contar estaba muy enredada, muy confusa, muy velada. No les vamos a contar ustedes el argumento porque el argumento es interesantísimo y algún día lo van a ver publicado. Y no quiero que nadie diga, che, qué piola, lo voy a escribir ya este cuentazo. No, no, para nada. Pero créanme que en la primera versión era imposible ver qué era lo que estaba sucediendo. Había problemas de tiempo, había problemas de punto de vista de personaje, problemas de lógica argumental. Créanme que era un texto en el que se advertía, digamos, una enorme, enorme confusión. ¿Qué fue lo que hicimos entonces? Más de una vez ustedes se van a encontrar con eso. Un escritor primerizo dice, bueno, yo tengo la historia en la cabeza, sé que va a funcionar y a mí me gusta cómo funciona. Pero al momento de ponerlo aparece un terrible cuco que nos impide expresar nuestro pensamiento como debíamos expresarlo en una primera intención. ¿Cuál es ese cuco? La necesidad de escribir bien, la necesidad de lucirse escribiendo. Aquello que nosotros decimos no se hagan los artistas. Porque si yo de repente en mi cuento tengo el comienzo, yo me acuerdo cómo empezaba, empezaba exactamente así, palabra más, palabra menos, dice, el alba evaporaba los fantasmas de la niebla. Bárbaro. Entonces yo empiezo con un texto así, con esa naturaleza. Y lo primero que digo, perdón, este es un texto fantástico o es realista. La verdad que no sé esos fantasmas de la niebla, porque puede haber un cuento donde haya unos fantasmas de la niebla que a uno, digamos, le obligan a hacer cosas o empiezan a poseerlo a uno, qué sé yo. No, 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 no. El alba evaporaba la niebla, listo el pollo, ya está. La niebla de la cascada, creo que decía. Ya está, no hay ningún problema. Incluso fíjense que ahí, en esa oración que acabo de decir, hay poesía también, porque estamos hablando de una personificación del alba. El alba evaporaba la niebla. Así que, bueno, empezamos por ahí. Tratar de no hacernos los artistas. Eso es lo primero que hay que hacer. Y en segundo lugar, cuando uno ve que el otro le dice, mira, no entiendo lo que pasa acá, porque realmente ninguno de nosotros en el taller comprendía lo que se quería decir. Pues, ven, vamos a hacer una cosa. Mirá, le dije, vamos a hacer esto. Contame la historia, contame el argumento. Bueno, el argumento era un argumento que empezaba acá, llegaba a un punto culminante acá y después terminaba acá. Le hice sacar una especie de cuestión circular, digamos, de volver al principio, que era muy, pero muy entorpecedor del argumento. El argumento, perfectamente desnudo, empezaba acá, llegaba acá y terminaba en este lugar. No había, pero ningún, ningún problema. Insisto, no le voy a decir cuál era el argumento, para no espobiliar, ¿eh? Y ni dar ideas a algunos piratistas que andan por acá. Bueno, la cuestión es que le digo, mirá, tu historia es realmente excepcional. Va a caminar muy bien, pero primero hay que sacarlo de encima del gran cuco, la necesidad de lucirse escribiendo. Eso, en primer lugar, bárbaro. Y en segundo lugar, le hice hacer un esquema de contenidos basado en aquello de las funciones de Vladimir Propp. En Morfología del Cuento, el ruso Vladimir Propp, crítico formalista, ¿qué hizo? Decodificó en un corpus de cuentos folclóricos, un grupo, una buena agrupación de cuentos maravillosos rusos, recopiló distintas funciones que se van reproduciendo en todos los relatos, en todos los relatos. Es maravilloso. Eso hablaremos en algún programa sobre este tema fascinante. Pero lo cierto es que para hacer un esquema de contenido, una ficha, digamos, en donde aparecen los principales elementos del cuento, digo, mirá, vamos a empezar por el comienzo, ¿no? Bueno, primera función, recibí una injuria de un amigo mío y juré vengarme. Segunda, me mostré durante todo ese tiempo absolutamente amable con él y sonriente. Tercer lugar, ya con el plan todo bien armadito, que me lo callo, decidí despedir a los sirvientes para que esa noche de carnaval se vayan a, digamos, a de juerga, por decirlo sabecito. Después, ¿qué pasa? Me encontré, entre comillas, de casualidad, con este enemigo mío. Y en otro lugar, bueno, quinto punto, ¿qué pasó? Lo invité a tratar de ayudarme con una consulta sobre cierto vino que recibí. En el próximo punto, el punto 6, ¿qué hice? Bueno, él se negó, pero yo lo convencí. Y así, hasta que llegamos a la casa, a la cripta, a ese lugar en donde no había ningún tonel de amontillado. Ustedes ya saben de qué cuento estoy hablando de Pou. Entonces yo dije, mira, poné así, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y el cuento se convirtió en una especie de plano de realidad palpable, en un plano de claridad palpable. Ahí está un poco la cuestión. Salió el decir, pateó la pelota afuera, descansó un poco y dijo, bueno, no, mi historia es esta, empieza acá, empieza acá, empieza acá, y termina acá, concretamente. Y apareció Carmelita, una de nuestras últimas adquisiciones, a quien le mando un gran abrazo porque acaba de zafar del COVID. A Carmelita me pregunta, en medio del taller, decime, Marcelo, ¿esta tarea la tenía que haber hecho él antes de escribir? Y digo, mirá, ahí ya depende, ya tenemos unos cuantos programas hablando de este asunto. Hay gente que no puede escribir si no planifica todo. Y hay gente que parte, digamos, de un lugar, absolutamente una idea, alguna noción, y parten ahí a ver qué pasa en el cuento, y después van para atrás y corrigen para llegar. No soy yo quien para, digamos, recomendar un método u otro, porque a todos les sirve, a muchos les sirve un método como otro. Hay algunos que prefieren, a ver, describir todo lo que va a pasar, y después hay otros que les gusta, como en el caso mío, partir de una idea sin saber a dónde vamos a llegar. Hay un programa sobre esto, que creo que se llama Stephen King y la libertad creadora, ya después no me les va a poner las tarjetas correspondientes para llegar a ese programa, que está muy, pero muy, pero muy bueno. No mérito mío, sino de Stephen King, que planteó el problema en su libro Mientras escribo. Bueno, en concreto, Carmelita preguntaba si se podía llegar a poner eso antes o había que hacerlo después. Es una pregunta anexa al tema, pero lo cierto es que a él le sirvió para sacar de sí una historia que, así como estaba contada, estaba entorpeciendo su cabeza. Acuérdense, además, entorpecía la cabeza por ese cuco que lo atravesaba, que eran las ganas de escribir bien. Bárbaro. ¿Qué pasa en un taller de literario, Marce? ¿No se va a escribir bien? Sí, claro, pero lo que primeramente tenemos que hacer es aprender a contar bien. Y en esas estamos. Así que, si ustedes quieren trabajar en el taller de corte y corrección, escríbanme a esta dirección que está acá, o llámenme directamente a mi número de WhatsApp, que es esta que está acá, y listo. Ahí empezamos todo el proceso. Y ahora, ¿saben qué? Están aquellos, no sé con quiénes están entongados. Escúchenos un poquito, miren. ¿Los oyen? Bueno, eso es el barullo que todos tenemos en la cabeza. Para poder salir de todo este clima de perturbación, conviene sentarse y decir, mi historia es esta. Uno, dos, tres, cuatro, chao.